Hola amigos, espero que estén bien. Ahora voy a hacer una lectura y este libro se llama Oso Café, ¿qué tú ves? Es un libro en español, es acerca de animales y colores que me gustaría que tú me ayudes a reconocer. Oso Café, Oso Café, ¿qué tú ves? Un oso café. Oye, yo veo un pájaro rojo mirándome a mí. Repite conmigo, pájaro rojo, pájaro rojo, ¿qué tú ves? ¿Qué es esto? Yo veo un pato amarillo mirándome a mí. Pato amarillo, pato amarillo, ¿qué tú ves? Uuuh, yo veo un caballo azul mirándome a mí. Caballo azul, caballo azul, ¿qué tú ves? Yo veo una rana verde mirándome a mí. Rana verde, rana verde, ¿qué tú ves? ¿Quién sabe qué es esto? Yo veo un gato morado mirándome a mí. Repite conmigo, vamos. Gato morado, gato morado, ¿qué tú ves? Yo veo un perro blanco mirándome a mí. Perro blanco, perro blanco, ¿qué tú ves? Yo veo una oveja negra mirándome a mí. Oveja negra, oveja negra, ¿qué tú ves? Yo veo a un pez dorado mirándome a mí. Pez dorado, pez dorado, ¿qué tú ves? ¿Quién es? Yo veo a una maestra mirándome a mí. Maestra, maestra, ¿qué tú ves? ¿Quiénes son? Yo veo niños mirándome a mí. Niños, niños, ¿qué tú ves? Tratemos de recordar. Yo veo a un oso café, pájaro rojo, pato amarillo, caballo azul, rana verde, gato morado, perro blanco. Oveja negra, oveja negra, pez dorado, y a una maestra mirándonos a todos. ¿Qué ustedes ven? Ahora vamos a ver otra interacción. Ahora es tu turno decirme qué animal y qué color es. ¿Recuerdas qué es este? Rana verde. ¿Cómo se llama este y qué color es? Este es un pez dorado. Ahora este. ¿Qué animal es? ¿Qué color es? Es un pájaro rojo. ¿Este qué es? Este es un caballo azul. Este, el de nuestra historia. Un oso café. ¿Tú te recuerdas de este? Es un poco complicado, ¿verdad? Una oveja negra. ¿Este qué es? Perfecto. Es un gato morado. ¿Y este, te acuerdas? Muy bien. Este es un pato amarillo y un perro blanco. Aquí estamos repasando solamente los colores. Morado. Amarillo. Café. Verde. Rojo. Dorado. Negro. Azul. Y blanco. Perfecto, mi amigos. Por ahora terminamos la historia. Los veo pronto. Los extraño mucho. Chao. Gracias. Gracias.